Vamos a irnos hasta el Hotel Presidente porque se va a dar el informe preliminar después de la visita del relator especial García Zayán a nuestro territorio. Ya ha comenzado este acto, escuchemos lo que ocurre allá. Es relevante, en la medida en que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justicia responda a necesidades, a dramas cotidianos, también la reacción comprensible y legítima que ha habido ante la escarcelación a través de medios corruptos de un delincuente responsable de graves casos de feminicidio y también la escarcelación por medios, como parece ser también corruptos, para beneficiar al responsable del homicidio de Marcelo Quiroga de Santa Cruz en 1980. Elementos que han puesto sobre la piel una enorme sensibilidad para preguntarse, bueno, qué está ocurriendo y qué cosa hay que mejorar. Entonces estamos hablando de un tema importante que merece atención y que hoy día no preocupa solamente a abogados, abogadas o jueces, sino a la comunidad boliviana en general. Segundo aspecto, he constatado con preocupación que hay un serio tema, una seria brecha en el acceso de las mujeres a la justicia y cómo el crecimiento de los ataques a las mujeres, que no ha sido exclusivo de Bolivia durante la pandemia, que se ha aumentado aquí también, ha significado, sin embargo, que muchos casos de feminicidio queden sin investigarse y en la impunidad. 869 casos de feminicidio registrados entre el año 2013 y el año 2021 y ya algunos 15 y eventualmente dos más registrados en lo que va de este año y estamos recién en el mes de febrero. Solamente el 31% de los casos de feminicidio que llegaron al sistema judicial han merecido una sentencia y esto es un tema de preocupación. Dentro de las recomendaciones en esta materia, estamos reforzando el planteamiento que ya ha hecho desde el año 2019 la Defensora del Pueblo de aumentar el número de juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer. Urjo al Estado boliviano a que se dé prioridad a este tema. Tercero, la justicia indígena. Tema de tremenda importancia en un país pluriétnico y de historia tan rica como Bolivia, en donde los pueblos indígenas han jugado un papel muy importante en su desarrollo y en su evolución democrática. La Constitución establece principios muy claros y fundamentales de afirmación del peso y de relevancia de la justicia indígena para el derecho boliviano y para la sociedad boliviana en general. Sin embargo, la ley de deslinde jurisdiccional establecida en 2010, hace ya varios años que no se ha modificado, establece restricciones severas para el funcionamiento y competencia de la justicia indígena que hacen que en la práctica se borre con una mano la ley de deslinde jurisdiccional los principios constitucionales fundamentales que están establecidos en la Carta Fundamental de Bolivia. Sería importante, como sugerencia y recomendación, que se revise esa ley de deslinde jurisdiccional y que se considere reforzar las capacidades y las competencias de la justicia indígena, teniendo en cuenta la rica historia que en esta materia hay en Bolivia. Cuarto, privados y privadas de libertad. Este es un tema en el cual el relator no viene aquí a reinventar la rueda o la pólvora, porque es un tema conocido por todos ustedes. El hacinamiento carcelario es un problema en todos los países de América Latina, pero en el caso de Bolivia tiene ribetes particularmente dramáticos. Con una capacidad penitenciaria de más o menos 5.000 personas que pueden estar privadas de libertad, hay en Bolivia cerca de 19.000 personas privadas de libertad, es decir, un índice de hacinamiento altísimo de 349%. Esto es un índice grave y preocupante que tiene que ser, por supuesto, atendido, en la medida, además, de que un porcentaje alto de las personas privadas de libertad están bajo detención preventiva. Este es un tema que tendría que ser revisado también para que solamente purguen prisión quienes han sido condenados o quienes están siendo procesados por muy graves delitos, de manera que ese hacinamiento carcelario no se mantenga como algo estructural y permanente. Dentro de ese contexto de las personas privadas de libertad, hemos recibido información mientras estaba yo aquí desarrollando mi visita a Bolivia acerca de la situación de la señora Janine Áñez y de las dificultades que encontró ella y sus abogados el pasado 18 de este mes para poder llegar al centro hospitalario y recibir atención médica en función de una serie de otras circunstancias que ustedes conocen de los impedimentos físicos que había para poder llegar. Quiero llamar la atención y destacar que el Estado, frente a cualquier persona privada de libertad, es el responsable de la integridad física y de la salud de las personas que están en esa condición y que, por supuesto, en todos los casos, incluido el de Janine Áñez, en la medida en que tiene que ser, por supuesto, respetando todas las garantías procesales y las normas del debido proceso. Quinto, la estructura y gestión del órgano judicial, que tal vez sea un tema que a ustedes les interesa menos y que les interesa más a jueces y abogados, pero es importante saber que hay solamente algo así como mil jueces en un país del tamaño y de la dimensión de Bolivia en donde cada juez tiene que hacerse cargo de más de 500 expedientes farragosos y en donde para la defensa pública solamente hay disponibilidad de 54 defensores para todo el país haciendo en la práctica. Es el informe preliminar que en este momento está brindando el relator especial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, haciendo referencia a varios puntos en los cuales va a ser, por supuesto, o va a tener base su informe final que lo estará presentando a mediados de este año. Uno de ellos, por ejemplo, dice el elemento más sensible que se ha identificado en nuestro país es el hacinamiento en el cual el cual existen en los centros penitenciarios. Se está hablando acerca de un 349%. También ha hecho referencia a que hay una brecha en el acceso de las mujeres a la justicia boliviana, haciendo un punto o haciendo énfasis más bien en el tema de feminicidios y violencia que existe en nuestro territorio. Es otro de los temas en los cuales está haciendo énfasis. También ha dado a conocer que la estructura del órgano judicial tiene que mejorar, tomando en cuenta la cantidad reducida de administradores de justicia que existe. Pero continuamos con este informe preliminar que está brindando el relator de Naciones Unidas. Son jueces que están, lo que podríamos llamar, en una carrera judicial. La carrera en realidad no es la carrera, porque la mayoría de jueces son jueces transitorios y hay una serie de restricciones. Quienes ocupan una posición en un tribunal departamental solo lo pueden estar por cuatro años renovables a otros cuatro y de ahí tienen que irse a su casa dejando en el camino a personas que si son correctas en la administración de justicia, si son honestas, debieran hacer parte de una carrera judicial. Este es un tema muy importante que se pase con la adecuada evaluación y con los adecuados cursos complementarios, si es que esto fuera necesario, que los jueces transitorios, que hoy ocupan más de la mitad de los juzgados en el país, pasen a ser jueces con carrera, sujetos naturalmente a todos los mecanismos de control, supervisión y perfeccionamiento necesarios. Séptimo, el Ministerio Público, entidad fundamental para la investigación del crimen y la persecución del delito. Hemos recibido comentarios y críticas en distintos lados sobre las limitaciones en el acceso a información, las dificultades que tienen familiares de víctimas, de personas procesadas también, para poder acceder a información sobre el curso de los procesos. Que nos pone por delante un tema de fondo que es la necesidad y la conveniencia de que se considere seriamente en Bolivia una legislación de acceso a la información pública como una pieza esencial de un Estado democrático en que la gente pueda obtener del Estado toda la información, salvo secretos de Estado, que pueda ser necesario. El Ministerio Público tiene muchos temas sobre los cuales podría yo hablar, pero uno central, que le hace a la investigación del crimen, que le hace a la impunidad de los feminicidios, que es el fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Forenses, que hoy día puede cubrir sólo el 10% de los municipios del país, con lo cual la investigación del crimen se torna prácticamente en inviable, en imposible. octavo, graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país luego de la crisis del 2019. He tenido una reunión de trabajo larga, de más de tres horas en estos días, con las víctimas de Sencata, Sacaba y de la zona sur. 37 personas fallecieron en esa crisis de esos días del mes de noviembre y si bien he notado que hay interés y empeño en darle seguimiento, en promover la investigación, pasados más de dos años, son escasos los resultados en los procesos de investigación y las víctimas fallecidas y los familiares de las víctimas o quienes sufrieron agresión y han sido seriamente afectados en su integridad física todavía esperando por justicia y esperando por reparación. Este es un tema que estoy seguro. Mi visita contribuirá a alentar una prioridad y una atención justa para que las personas que fueron afectadas por estos hechos de violencia puedan encontrar algo de justicia. He visto con interés como el Procurador General de la República está proponiendo o va a proponer legislación para atender mejor estos casos, para tener recursos para las reparaciones y yo alentaría a que eso funcione y por supuesto a que se apoye a la mesa institucional que está contando con la participación de representantes de la oficina del alto comisionado para derechos humanos que tiene una entidad aquí. El tema de definición de las altas cortes en Bolivia. Este es un tema que venía ya dentro de las interrogantes que yo tenía que observar y analizar en esta visita y por supuesto he encontrado puntos de vista muy variados y divergentes sobre este tema luego de que ya se han producido dos procesos de elección por voto popular de las altas cortes y están ahora las autoridades judiciales justamente fruto de esos procesos electorales. En donde hablamos de un tema que es muy complicado. No existe un modelo universal en Naciones Unidas o el relator de cómo debe designarse a los jueces y juezas de las altas cortes simplemente prácticas que hay que ir corrigiendo y ajustando. El camino escogido en Bolivia es el de la votación popular que ustedes conocen bien. Pero también conocen que ha habido serias restricciones y limitaciones en los dos procesos de elección que ya se produjeron. Primero porque el porcentaje de personas que concurrieron a votar fue mucho más bajo que el que usualmente participa en los procesos de elecciones generales o municipales en Bolivia 78% de los electores siendo obligatorio el voto aquí en Bolivia y la mayor parte de quienes ejercieron su derecho al voto votaron blanco o votaron nulo. Es decir la cantidad real de votos a favor de quienes hoy día desempeñan funciones cuya legitimidad cuya legalidad yo no cuestiono son sin embargo expresión de una porción del electorado que no es mayoritaria y que da muchas dudas sobre si este camino no debe merecer algunos ajustes y algunas revisiones. Y ahí hay un abanico de posiciones desde quienes presentan los juristas independientes la necesidad de apuntar a una modificación parcial de la constitución con un referéndum previo a quienes piensan que sin cambiar la constitución puede modificarse el proceso de preselección de las personas cuyos nombres llegan a ser sometidos a votación en la asamblea legislativa de manera que se garantice altas calificaciones se garantice particularmente pluralidad en las personas que son sometidas a esa votación y haya una posibilidad de llegar a resultados que representen mejor a la voluntad de la sociedad boliviana es un tema que habrá que seguir discutiendo y que sobre el cual los detalles y las precisiones naturalmente le corresponde soberanamente resolver a las instituciones y al pueblo de Bolivia. estamos pues en una situación que tiene sus luces y sus sombras en donde queda por delante pensar cuáles puedan ser las grandes líneas las grandes respuestas para los cuales no le corresponde al relator traer las soluciones y ni mucho menos enarbolar una varita mágica sino simplemente alentar algunos caminos que salen de las conversaciones que yo mismo he tenido con todas las instituciones y los actores relevantes en esta materia en donde de manera sistemática he recogido dos coincidencias importantes la primera que sí que haya justo es que resolver en los procesos de designación en los procesos de selección en los procesos de supervisión para que la corrupción no se meta dentro de la justicia y que también hay necesidad de buscar un gran acuerdo nacional para la justicia estas ideas no las estoy yo proponiendo como relator estoy recogiendo con distintas palabras con distintos discursos la idea de que sobre este tema de la justicia la sociedad boliviana puede explorar caminos de coincidencia de convergencia para estudiar planes de corto mediano y largo plazo que no respondan a los propósitos políticos de un sector sino que reflejen una interacción de distintos sectores políticos y sociales frente a lo que son políticas públicas que le hacen a la historia de un país y no solamente a la coyuntura inmediata de 3, 4 o 5 años entonces en ese contexto en donde hay mucha polarización tensiones de un lado y otro encontrar que si hay un propósito de unos y otros es decir estás dispuesto a conversar para ver que se puede hacer para afinar el diseño constitucional para mejorar el procedimiento de selección encontrar que ahí hay coincidencia y que más allá de las contradicciones políticas puede haber en Bolivia un punto ahí de convergencia importante que da una fuente de esperanza relevante yo quiero llegar hasta ahí con esta presentación no quiero aburrir los están de pie prácticamente todos ustedes salvo ustedes que están aquí adelante sentados y quedará a vuestra disposición para responder a las preguntas inquietudes que quisieran manifestar muchas gracias muchas gracias ya nos hemos organizado con las preguntas entonces la primera ronda de preguntas corresponden a Red Uno a TV y Unitel el periodista Red Uno por favor muy buenas tardes relator Arianna Antezana de la Red Uno acá me encuentro acá relator muy buenas tardes y ha sido el informe preliminar que ha brindado el relator especial de Naciones Unidas Diego García Sayán después de más de una semana de haber estado en nuestro territorio teniendo reuniones con diferentes sectores ya sean parte del órgano judicial o también con víctimas y personas que tienen propuestas para mejorar la justicia en nuestro país ha hecho referencia a varios temas que hay que ir destacando y los vamos a ampliar por supuesto más adelante Navi Ayala pero ha hablado acerca de lo que ha ocurrido el año 2019 en nuestro país donde dice han existido graves violaciones a los derechos humanos y ha habido escasa respuesta por parte del órgano judicial y hay mucha lentitud en todo esto él va a abogar para que esto vaya a acelerarse y pueda tenerse un resultado oportuno también ha dado a conocer que no existe un modelo para la designación de jueces en Naciones Unidas o en el mundo entero y que en Bolivia la votación es el mecanismo sin embargo no hay buena participación en estas votaciones es por eso que hay que ir identificando un modelo para lograr designar a jueces en nuestro país y más allá de haber encontrado lo ha dado a conocer el relator especial muchas posiciones encontradas hay predisposición de todos los sectores por aportar y que se tenga un resultado positivo en nuestro país por lo tanto ese debe ser el mecanismo y hacia allá estará por supuesto enfocada a estas recomendaciones que estará dando a conocer ya de manera oficial a mediados de este año informe preliminar que ha brindado el relator especial de Naciones Unidas Diego García Sayán en nuestro territorio después de esto nosotros hacemos una pausa ya volvemos con más de esta segunda edición de noticias gracias gracias ¡Gracias!